Sí, realmente es muy importante, digamos, una fiesta popular, una fiesta, como decíamos anteriormente, ya pasó a ser popular, una fiesta privada, que conserva nuestras tradiciones, digamos, y también trasciende, digamos, los límites de nuestra provincia, entonces nos hace muy conocidos a nuestra localidad, a nuestra pequeña localidad, a esta fiesta les viene muy bien, digamos. Por eso yo felicito al organizador de este evento, digamos, que tuvo la iniciativa hace siete años atrás, se jugó y se animó a organizar algo, que hoy es realmente una gran fiesta ya. Seferino Fler, bueno, organizador, ¿el evento es este domingo? Sí, este próximo domingo, 12 de mayo, bueno, a partir de las 10 de la mañana, ya se abre el salón, prevista para alargar la comida a las 12 horas. ¿La comida qué consiste en qué? Bueno, consiste en chorizo casero con ensalada, el lechón caliente con papas y batatas al horno, el tradicional filse y de postre de helado. ¿Las tarjetas se compran en el lugar? Las tarjetas acá en Paraná están en venta en Casa Brecher o en Tómbola de Antonio Garay en Calle Rapson, o a mis teléfonos, 154-658-900 o al 485-3049. ¿Habrá música también? Sí, con dos buenos grupos, Maravillas Alemanas y Herencias Alemanas, que son desde la zona. Bueno, una forma también de revivir las tradiciones, ¿no? Y la cultura alemana. Sí, sí, es una forma de mantenerla, digamos, hace unos tiempos atrás ya se empezó con los ballet, con todo, si bien las fiestas venían, pero o sea, estos últimos años, 10, 12 años, se ha revivido, se ha renovado todo el tema de la cultura con fiestas más populares, incluida esta, digamos, que lleva su séptima edición, que realmente ha promovido mucho la cultura alemana de nuestra zona. Gracias.